Mi nombre es Michelle Ramírez, pertenezco a la carrera de diseño gráfico en la Escuela Superior de Actopan. Bueno, pues esta carrera la verdad me ha cambiado la vida y mi perspectiva de verla. Estamos en una vida donde lo digital se está uniendo cada vez más y esta carrera desde a partir del segundo semestre en adelante nos muestra cómo podemos demostrar de forma creativa, de forma que todo el mundo lo pueda saber, como sabemos. Contamos con materiales de talleres, por ejemplo, de serigrafía, material de cómputo especial para la carrera, con programas de última generación y pues la verdad yo les hago la invitación a esta carrera porque como lo mencionaba me cambió la vida no solo en la carrera, en lo personal, te enseño muchas cosas, los profesores son atentos y te ayudan cuando pueden y te entienden. ¡Gracias!